Bueno, continuando con la anatomía para guitarristas, estamos describiendo los músculos. En este caso vamos a describir otro músculo que se denomina pectoral menor. Así como se ve escrito ahí. El pectoral menor yo lo he dibujado aparte y lo voy a colocar en el lugar que va. Y este es el pectoral menor. Que va desde esta saliencia de la escápula y llega hasta la tercera, cuarta y quinta costilla. Sirve para traccionar las costillas hacia arriba y poner más firme la escápula. Y eso es todo por ahora.